Estoy contenta, estoy emocionada, estoy ansiosa, estoy super ansiosa, tenemos preocupaciones, pero creo que esto nos llegó como anillo en el dedo, así que estamos esperando después los resultados de la biopsia, así que como ya salió la operación, salió bien, se entregó su anillo de compromiso y ahora en definitivo. Hola, buenas, hola, 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 vamos a buscar las argollas para nuestro matrimonio. Le hacemos opciones de modelo para que se den una idea, es un modelo de media caña, que le llaman, es plana, no sé si le queda, pero más o menos eso, este modelo inglés, no sé si lo has escuchado, que es redonde y esta parte nos molesta. Ahí le queda, parece. Como a mí en el dedo. ¿Te gusta así? No sé, no sé tú. No me gusta así. Ah, empezamos mal, por favor. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Te gusta, don, que me gustó? Ya, sí, pues si tú quieres así, así. Bueno, para mí es todo un sueño, pues. Es porque siempre he querido yo casarme, como en un cuento de hadas. Ah, ya, como el... Pero no lo habíamos podido, exactamente, no lo habíamos podido contratar por esto de las quimioterapias, que tanto leseo que uno hace. Pero gracias a Dios que este hombre se pegó la cacha. Por fin. Por fin se pegó la cacha. Y a usted la felicita porque es un ánimo que tiene... No, de verdad, sí, son bien pocas lo que yo he visto, he escuchado, que está con ese ánimo, con fuerza, así que seguirás más con unas hijas. Sí, no, yo tengo dos hijas más. Ah, dos más. Sí, son tres mis hijas, pero él me recibió con el ramillete completo. Ah, bueno. Pero la chiquitita... Es de él. Y es mi milagro si con ella me detectaron el cáncer, así que... Ah, con ella. Sí, con embarazos, hartas operaciones con ella adentro y todo, pero bien. ¿Cómo está ese? No hay caso. Ya. ¿Ese? No, así está linda. Ya, pónetelo acá, mira. Porque se note un poco más, porque es más grande. Oh, mía. Y fíjate que va a estar con la... Sí, no, qué emocionada. ¿Viste? Es bonito, amor. Súper bonito. Ya, entonces este, pero... Ese se manda. Con amarillo. Con amarillo. ¿Sí? Sí. Es más bonito el amarillo. ¡Ah! ¡Ah!